A través de la luna te veo desnuda y ya no sé qué hacer Más de dudas, me ahogo y pienso idiota, lánzate La calma me ha vuelto a engañar, las olas pronto arrastrarán tu tempestad Nunca me importó ser tan solo uno más, un bufón, un comodín Otra esfera que exigir de tantas aventuras, cuando puedas vuelve y cúrame Sigo tirado en la puerta de atrás, sigo esperando la estrella fugaz Ni un deseo se ha cumplido, ni la noche ha sido igual Sigo buscando la estrella polar, solo con ella funciona mi plan Más perdido que el cupido, intentándote engañar Dura canción, yo el idiota, que te llevaba hasta la habitación De otra boca, que forme parte de tu colección Dulce como un río en el mar, amargo tu recuerdo desde que no estás Fuiste mis heridas y también la sal, ni el amor ni la amistad Son productos de usar, ni mi pirar en un lavabo Reglamento caducado y yo Sigo tirado en la puerta de atrás, sigo esperando la estrella fugaz Ni un deseo se ha cumplido, ni la noche ha sido igual Sigo buscando la estrella polar, solo con ella funciona mi plan Más perdido que el cupido, intentándote engañar Perdido, perdido Sigo tirado en la puerta de atrás, sigo esperando la estrella fugaz Ni un deseo se ha cumplido, ni la noche ha sido igual Sigo buscando la estrella polar, solo con ella funciona mi plan Más perdido que el cupido, intentándote engañar Perdido, 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 sin tu luz en el camino Perdido, 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 sin tu luz en el camino Perdido, 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 sin tu luz en el camino Perdido, 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 sin tu luz en el camino